Toda una vida Toda una vida Me estaría contigo No me importa en qué forma Ni dónde ni cómo Pero junto a ti Toda una vida Te estaría animando Te estaría cuidando Como cuido a mi vida Que la vivo por ti No me cansaría De decirte siempre Pero siempre Que eres en mi vida Ansiedad Junto a ti No me cansaré Me cansaría De decirte siempre Pero siempre Que eres en mi vida Ansiedad Angustia Y desesperación Toda una vida Me estaría Me estaría contigo Contigo No me importa En qué forma Ni dónde Ni cómo Pero junto a ti No me importa 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 No me importa